Tras participar en Entre Navajas y Secretos, Ana de Armas y Chris Evans vuelven a coincidir en una película. Esta vez, la plataforma que la emite es Apple TV, que promete una cinta cargada de acción y comedia y un poquito de amor. Resumiendo, Ghost Dead. Esta chica es Sadie. Está hablando con su jefe sobre la muerte de una compañera de trabajo. El hombre le aconseja a Sadie darse unos días libres para llorar la muerte de la que también era su amiga. Y Sadie le hace caso. Por otro lado, tenemos a Cole, un tipo enamoradizo y rural al que acaban de dejar. Cole se ha criado en una granja y ama la naturaleza. Cuando se le planta, nunca mejor dicho, un dilema delante de sus narices. El dilema es Sadie, que decidida comprar una planta que le acompañe en su vida solitaria como agente secreta, le pregunta a Cole por una planta que necesite de poca atención. La conversación se va poniendo más y más tensa porque Cole no está dispuesto a venderle una planta a alguien a la que muy probablemente se le vaya a morir. Tras la discusión, una amiga del chico le dice que había tensión sexual entre ellos. Y Cole no duda en pedirle una cita a Sadie. La chica acepta y ambos empiezan a tener la que es su primera cita. Sadie le miente y le dice que es comisaria de arte y que por eso viaja tanto y no puede dedicar tiempo a las plantas. Mientras que Cole explica que ha tenido que hacerse cargo junto a su padre de la granja familiar debido a los problemas de este de salud. La cita entre ambos va genial y la cosa termina en la cama. Al día siguiente, Cole, totalmente entusiasmado, le cuenta a sus padres y a su hermana que ha conocido a una chica que cree es la ideal. El único problema es que no sabe por qué aún no le ha contestado a los mensajes que le ha enviado. Su hermana le avisa que muy probablemente y por lo plasta que es, su cita le haya hecho ghosting. Cole se niega a creerlo y cuando cae en que una absurda carrera subiendo escalones le hizo dejar su inhalador en el bolso de Sadie, consigue saber exactamente dónde está la chica. Y es que Cole tiene puesto un chip localizador en el inhalador que ahora le va a permitir irse directo a Londres. Sus padres le animan a que haga esa locura por amor. Mientras su hermana le repite, la hostia va a ser monumental. Cole se va directo a Inglaterra y una vez allí, es asaltado por unos matones que le dicen saben que él es el recaudador. A Cole lo han encerrado en una habitación repleta de bichos venenosos, exigiéndole que les dé un código que Cole por supuesto desconoce. Cuando los matones hartos van a ponerle una enorme avispa en la cara, aparece Sadie que libera a Cole y consigue sacarlo de allí. Casi sin tiempo para explicarle, Cole se entera de que su cita es en realidad un agente de la CIA, y que esta está en una misión para recuperar un arma biológica muy importante llamada Aztec. Arma que Lebeck, el tipo que acaba de amenazar a Cole confundiéndolo con Sadie, quiere vender a un hombre muy poderoso. Cole casi no tiene tiempo de procesar todo cuando ambos tienen que huir por los peligrosos caminos de tierra de Pakistán. Cuando consigue librarse de todos los tipos que les persiguen, Sadie lleva a Cole con un ex que aún no la ha superado, para que éste se encargue de llevar de vuelta a Cole a su ciudad. Sadie se va, pero no tarda en estar de nuevo con Cole, cuando un cazarrecompensas pagado por Lebeck asesina al amigo de Sadie y se los lleva para entregárselos al mafioso. Poco dura el hombre ya que es asesinado por otro cazarrecompensas, y menos dura éste porque se lo carga otro cazarrecompensas más. Este parece ser el definitivo, pero no. El primero, medio moribundo, se carga a este último, y ahora Sadie y Cole pueden huir sin problema. Durante el trayecto, aparte de echarse mil cosas en cara, Sadie se entera de que Lebeck le estaba pidiendo un código a Cole que el mafioso necesita para abrir el maletín que contiene el aztec. A Sadie se le ocurre entonces fingir que ha capturado al supuesto recaudador y presentarse ante Lebeck como una cazarrecompensas. El mafioso envía a su mano derecha a Wagner en un avión con Cole y Sadie para que el chico le dé el código que necesita. Sin embargo, esto no va a ocurrir, porque Sadie, muy lista a ella, pone una trampa a Wagner que lo deja cao. Cole y Sadie se cargan a los otros matones y utilizan el único paracaídas del avión para caer hasta una isla con el maletín. Ahí, cuando Sadie se despierta con una herida en la barriga que Cole ya le ha curado, ambos se dan cuenta de que hacen buen equipo. No duran mucho tiempo tranquilos cuando Wagner y sus agentes llegan hasta el lugar y recuperan el aztec. Cole y Sadie consiguen sobrevivir porque en ese momento llega la CIA por ellos. En la sede, Sadie se da cuenta de que ni su propia agencia confía del todo en ella. Sus jefes le hacen pasar a ella y a Cole por el detector de mentiras, que ambos utilizan más para ver qué sienten el uno por el otro que para aclarar las dudas que hay sobre ellos. Cuando un agente intenta convencer a Cole para que le diga toda la verdad enseñándole fotos de todos los crímenes que Sadie ha cometido, el chico se da cuenta de un pequeño detalle que puede cambiarlo todo. Y es que como Cole es un friki de las plantas, se fija en que hay una planta de amaranto en una de las casas de los asesinados. Cole rápidamente les explica que el amaranto fue una planta importante para la civilización azteca, y que por lo tanto el científico que creó el arma biológica que ahora posee Lebec, puede haber utilizado el código genético de esa planta para encriptar el maletín. Sadie sugiere entonces a sus jefes tender una trampa a Lebec, ofreciéndole al mafioso a Cole, que es el supuesto recaudador, para que este les diga la primera secuencia de las cuatro que se necesitan para abrir el maletín, y así poder ganarse su confianza. Los agentes convencen a Cole de que si no les ayuda a capturar al tipo, él y sobre todo su familia estarán en peligro. Cole acepta encontrarse con Lebec sabiendo que los agentes están pendientes de la operación y actuarán si algo sale mal. Lo que no esperaba a Cole es que lo que iba a salir mal es que los matones de Lebec se cargasen a los tipos de la CIA. Ahora Cole está solo ante Lebec y ante el comprador al que el mafioso quiere venderle el aztec. El chico confía en que Sadie no lo deje solo en una situación así, y efectivamente al rato aparece Sadie y se presenta ante los hombres como la verdadera recaudadora. Sadie le dice al comprador que ya sabe el resto de códigos para abrir el maletín, y que si le envía el dinero que le iba a dar a Lebec, se los dará. El mafioso lo exige antes que abra el maletín y Sadie procede. Cuando el hombre le envía el dinero y Sadie lo tiene en su cuenta, la chica pone una alerta a los muchos cazarrecompensas de la ciudad para que vayan a por Lebec. La cosa se sale de madre y empiezan los tiros. Wagner empieza una pelea con Cole, que hace que ambos se terminen metiendo en la sala de control del restaurante giratorio. Un disparo maldado acaba transformando el lugar en una noria a toda velocidad. Sadie sigue defendiéndose de Lebec y sus secuaces, mientras que Cole consigue utilizando más maña que fuerza quitarse del medio a Wagner. El chico regresa por Sadie, que ve cómo ha conseguido derrotar a todos y ahora solo le queda a Lebec. El mafioso se resiste a perder el arma biológica y tanto lucha por ella, que olvida que ahora son dos contra uno. Sadie dispara contra una estructura que está a punto de derrumbarse, y así lanza a Lebec a una muerte segura. Sadie consigue sin embargo a última hora recuperar el Aztec, y plantarle un pedazo de beso a Cole con el que ahora visita a su familia. Estos siguen pensando que Sadie es comisaria de arte, cuando en realidad ahora tanto la chica como su hijo trabajan juntos para capturar a los malos.